¿Qué rayo me pasa a mí? Te quiero llorar gritando Bonito sea tu amor, como te estoy adorando ¿Qué suerte me tengo yo? Prefiero no haber nacido ¿A qué te fui a conocer? Si eres un caso perdido Si un día te fuiste desde mí y hoy vuelves, qué bonio santo Si te perdono cualquier sistema maldito que gano Mejor tú sigues feliz que a mí que me lleve el diablo Y a mí que me lleve el diablo, chiquitita No más por tu culpa ingrata Cantina, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste desde mí Y hoy vuelves, qué bonio santo Si te perdono pa' qué Si te maldito que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Igreo bebé el diablo Y a mí que me lleve el diablo